Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a VAMFOR3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y si no ya sabes, al microondas porque esto explota en Golden State Warriors. Confirmado. Pascal Siakam o Lauri Markanen. Dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Aquí en VAMFOR3, aquí en tu canal de NBA y con la última hora y con todo lo que rodea, nos centramos solo y exclusivamente en la situación de Golden State Warriors del equipo del chef gourmet de Stephen Curry. ¡Ojo! Porque hay confirmación, hay confirmación, hay bombazo de última hora y si los Warriors están en el mercado muy, muy, muy metidos, cuidado porque ya tenemos claro a por quién van. Ya tenemos claro ofertas que hay encima de la mesa, ya tenemos claras muchas cosas que te voy a contar en el vídeo de hoy. Para un lado o para otro, para Toronto y Siakam o para Utah y Markanen. Antes de comenzar con todo, te tengo que pedir que te suscribas, que tú unas a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube y cómo lo puedes hacer. Pues fácilmente, como Curry, por ejemplo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Es cuestión de reventar el botón del me gusta, si te gusta este contenido, si te gusta este canal, si te gusta la NBA, si te gustan los Warriors, que seguro que estás por aquí por los Warriors. Y por supuesto, ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales, Instagram, arrobaadrinafiebre, te lo dejo por ahí abajo. X, que no me acostumbro a esto de X, arrobaBan43, Twitter, 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 TikTok, AdriBan43, NBA. Dicho esto, yo creo que vamos a poner por aquí última hora de noticias NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y vamos a la información, que me ha gustado mucho cómo me ha quedado la miniatura, la verdad. Me ha quedado ahí el fuego de Siakam, el hielo, ¿no? El fresquito ahí de Markkanen, Curry en medio. El nuevo segundo mejor jugador de Golden State Warriors será Siakam, será Markkanen. Eso es lo que buscan precisamente los de la Bahía. Vámonos con la información de última hora. Ponemos en situación. En las últimas 48 horas ha pasado todo esto, ¿vale? Tenemos a Sam Sarania diciendo cositas, ¿vale? Como estas. La mentalidad de Golden State Warriors en este momento es que todos menos Stephen Curry están sobre la mesa en posibles traspasos. Son... No son intocables, ¿vale? Solo Curry. Van a buscar hacer movimientos. Van a hacer traspasos. Sam Sarania sobre posibles traspasos de aquí al 9 de febrero, que es cuando termina el cierre de mercado de traspasos en la NBA. Sam Sarania, lo decía muy claro, va a haber movimiento y el único que no se va a mover es Curry. El resto es posible. Puede ser unos más, otros menos. Tiene más papeletas, menos papeletas. No creo, personalmente, hablando en opinión, que Clay Thompson o Draymond Green vayan a salir, pero el resto... ¡Ja! El resto, amigos, todos tienen el cartel de... ¡Se vende! ¡Ojo con esto! Y aquí está la clave del vídeo. Una de las claves del vídeo y una de las claves del día de hoy. A por lo que van los Warriors. Lo tienen muy claro. Y mira que ha sonado nombres como Lavín o nombres como The John Temurray. Nada. Olvídense. Vámonos con Team Kawakami en 9-5-7 de game. Kawakami y Anthony Slater. Yo os lo vuelvo a repetir estos días, que es importante, que se habla mucho de los Warriors. Kawakami y Anthony Slater son los dos mayores insiders e informadores de la ciudad de San Francisco, de la Bahía, de Golden State Warriors. Así que lo que diga Anthony Slater y lo que diga Team Kawakami va a misa. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Kawakami? Que los Warriors están buscando un jugador de 7 pies, un pivot, un tío grande, con mentalidad ofensiva. Anotador. Entre comillas, dice Kawakami. Se ha hablado de buscar un jugador de 7 pies que pueda anotar. Los Warriors van a por un jugador alto, a por un jugador grande, que pueda anotar desde diferentes posiciones. Y seguimos y contrarrestamos la información. Mark Spears, nos dice en la ESPN, los Warriors definitivamente necesitan un anotador número 2, un segunda espada anotador. Pascal Siakam de los Raptors puede ser perfectamente eso. Ha tenido una gran temporada. Ojo, Andrew Wiggins, me dice un general manager de la liga, que no hay mucho valor para él ahora mismo. Pero es el primer jugador que está poniendo encima de la mesa de negociación Golden State Warriors. Oye, Wiggins, 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 Wiggins. Nada, queremos a Kuminka. Bueno, eso ya veremos. Pero Wiggins, Wiggins, Wiggins. Ojo, porque aquí es de donde viene absolutamente todo. Confirmadísimo. Wiggins en la palestra de salida. Vámonos con Anthony Slater, el otro que os decía, desde The Athletic. Golden State Warriors tiene un gran deseo de deshacerse del salario a largo plazo de la plantilla. Lo que convierte a Andrew Wiggins en un candidato probable para ser transferido antes de la fecha límite. Los Warriors han hurgado en el mercado comercial en busca de mejoras en el pivot. De mejoras en el pivot. Nos queda claro, ¿no? Lo tenemos confirmado. Siakam por un lado, por supuesto. Y por el otro, Markkanen. Vámonos primero con Siakam. La actualización, el update de F5 de Adrian Kugnaroski en el día de hoy. Es que Siakam tiene mucha atracción en el mercado que va a salir sí o sí. Es más, Siakam tendrá mucho que decir sobre a dónde quiere ir debido a que su contrato expira. Ese expiring tiene poder, sobre todo en la extensión, en la renovación, en el verano. Va a ser agente libre este próximo verano. Y claro, si, yo que sé, imagínate, Orlando Magic. Oye, ¿qué quiero? Yo no voy a firmar allí. Así que, claro, tiene el poder de tirar abajo bastantes negociaciones con respecto a filtrar. Yo en Orlando no me gusta la playa de Miami, ni en Orlando, ni no me gusta Disney. O yo que sé, por ejemplo, pues como con Sacramento Kings se rumoreaba que no le gustaría o que no iba a renovar a largo plazo el próximo verano con Sacramento Kings. Y Sacramento Kings se ha quitado de la puja por Siakam. Pues eso es lo que nos dice Wognaroski. Ojo porque, oye, ¿y si renueva? ¿Y si se queda en Toronto? Nada. Nos dice Wognaroski que Toronto Raptors y Siakam no están ni cerca de una extensión. O sea, que sale sí o sí. Y Wognaroski menciona a los Pacers como una amenaza legítima para firmar a Siakam con un contrato máximo esta temporada baja. O sea, ellos tienen el poder, ellos pueden ofrecerle ese contrato máximo en la agencia libre. Claro, ellos lo buscan por traspaso y después renovarlo. Parece que la lista de equipos que pujan por Siakam, o al menos el top, los favoritos, se reduce a la lista de dos equipos. Indiana Pacers, por un lado, y Golden State Warriors. Pero el otro, ¿por qué? Bueno, pues porque Wognaroski nos lo dice. Fijaros, Toronto quiere a Benedict Mazurin o Jaras Walker de Indiana Pacers en el traspaso con los Indiana Pacers, pero se mantienen firmes en que ninguno de los dos, ninguno de estos dos jóvenes, ni Mazurin ni Jaras Walker, será incluido en el traspaso debido a su próxima flexibilidad en el espacio salarial. Están confiados en los Pacers de que no tienen que dar tanto porque al final ellos pueden hacerse con Siakam. Tarde o temprano. Por ahí, Indiana. Por el lado de los Warriors nos dice Wognaroski que están muy interesados en Pascal Siakam, que están en negociaciones, pero que es un camino difícil lograrlo porque las ramificaciones salariales a largo plazo de Siakam con los Warriors serían complicadas. Claro, los Warriors tendrían que quitarse el contrato de Chris Paul y de Wiggins sí o sí para poder hacerse con Siakam y renovarlo el próximo verano con Dineritko, porque si no, olvídate que hay que renovar a Cliff Thompson, se supone que ayudará. Hay que seguir a la baja, pero complicado el tema salarial de Golden State Warriors. Lo es ahora mismo ya con los aprons, con todas las tasas que hay. No pueden hacer frente a Siakam en verano, sino reducen por todos los lados salario. Vamos con el caso de Lori Markkanen y luego ya nos vamos con cómo quedarían los traspasos que se puede estar llamando entre Warriors Utah, Warriors Toronto, que hay encima de la mesa. Cómo pueden ser las negociaciones, nos ponemos el traje de General Manager. Ojo porque Tim McMahon en la ESPN, buen insider, nos dice que, ojo, Utah Jazz escuchará cualquier oferta, escuchará cualquier oferta de cualquier jugador de su lista, de su plantel, de cualquiera, incluido Lori Markkanen. Aunque, ojo, nos dice, no es intocable Markkanen. O sea, se puede traspasar. Vamos a escuchar ofertas, pero se necesitará, y esto es importante, uno de tus intocables para atraparlo. O sea, sí, sale, pero va a salir care, carete, caro. No tan caro cuando nos vamos al tema de los salarios. Y es que Siakam está en 37 millones esta temporada, tienes que igualar por ahí. Y Lori Markkanen creo que está en 17, ahora lo vemos. Hay una gran diferencia, hay como 20 millones de diferencia. Pero sí te va a costar caro de que, básicamente, estamos hablando de Kuminga. Ah, seguramente tiene que salir, sí, o sí, un chaval joven, una primera ronda de draft. Vamos a ver, primero nos vamos a los traspasos que me he ido al Trade Machine. Y primero nos vamos a ir con estos traspasos entre Warriors y Raptors. Tengo dos posibles traspasos, creo que son dos o tres. Y luego con Utah sí que sé que son tres, ¿vale? Diferentes. Vámonos a ese Pascal Siakam. Claro, lo estáis viendo ahí, 37,8 millones. Hay que igualar esas cifras. Por lo tanto, es que es casi obligado que Chris Paul entre en este traspaso por su contrato. No por la condición de jugador, sino por su contrato. Luego que lo corten, no lo corten, ya veremos. Además, no está asegurado su contrato de cara al próximo año. Así que al final es expiring prácticamente. 30,8 millones. Andrew Wiggins lo he metido por aquí. Y porque, claro, bueno, si no quieres dar a Kuminga, Wiggins yo creo que los Raptors lo verían con buenos ojos en el sentido de que es canadiense. Igual que Barrett. Yo creo que por ahí hay algo. Yo creo que por ahí hay algo. Quizás crean que pueden resucitarlo, ¿no? Barrett está jugando mejor en los Raptors que esta temporada en los Knicks, a mi modo de verlo. Yo creo que por ahí con Wiggins, Barrett... Yo creo que pueden hacerlo. Yo creo que pueden hacerlo. Y meto por aquí a Moses Moody porque había informaciones estos días de que los Toronto Raptors sí o sí era como una línea roja. O sea, sí o sí tienes que dar a Moses Moody o a Kuminga. Preferiblemente a Kuminga. Pero uno de los dos tiene que entrar en cualquier traspaso por Pascal Siakam. Le dicen en las negociaciones a Golden State Warriors. Bueno, pues Gary Trent hay que meterlo ahí por el contrato, básicamente. Y además no le molestaría seguramente a Golden State Warriors porque Gary Trent al final no deja de ser un tirador, un escolta anotador, que puede jugar más, puede jugar menos, pero son 18 millones expiring. O sea, termina contrato. Termina contrato este verano y no hay problemas de salarios, ni de contratos, ni de futuro, ni de nada. Por lo tanto, no habría problema en recibir a Gary Trent Jr. Claro, sería Siakam más Gary Trent Jr. por Chris Paul, Andrew Wiggins, Moses Moody. Primera ronda de 2028, segunda ronda vía Atlanta de 2026. Este es el traspaso que me he montado sin Jonathan Kuminga. Ahora bien, ¿ponemos a Kuminga aquí en la ecuación? Pues claro, hay que quitar las rondas. Claro, evidentemente, quitas la segunda ronda, quitas la segunda ronda, metes a Kuminga, lo cambias por Moses Moody y el traspaso es el mismo. El mismo es, pues, Kuminga o Moses Moody más primera ronda y más segunda ronda. ¿Qué prefieres, Toronto? Pues ahí está el panorama. Problema con este traspaso con respecto, y estamos en clave, Golden State Warriors. Te quedas sin aleros, o sea, vale que no quieras a Wiggins y a Kuminga juntos porque no te cuadra, porque en el presentil es una locura horrorosa, todo negativo, no cuadra. Pero quedarte sin los dos, te quedarías como Moses Moody. Bueno, y Gary Trent, Siakam, pero ese alero defensivo lo pierdes, o sea, lo pierdes. Pero bueno, oye, ahí está, ¿eh? Si se quieren hacer con Siakam, de vuelta te traes a Gary Trent, Chris Paul, Andrew Wiggins, Jonathan, Kuminga. ¿Alguna otra manera de hacerlo? Complicado, complicado, sí. La siguiente, te quedas a Wiggins, aunque ya hemos visto que es el que quieren soltar, pero es que claro, si te quedas a Wiggins, luego no vas a poder renovar a Siakam en verano. Ese es el problema. Pero bueno, yo lo digo, por si acaso, yo digo una opción más. Te quedas a Wiggins, lo quitamos de la ecuación, esos 24 millones, quitas a Gary Trent y ahora haces la cuenta, ¿vale? Siakam 37,8. Chris Paul 30,8 más 6 de Jonathan Kuminga, 36,8 de cuadra. Hay un millón que eso, si no cuadra, que yo creo que sí, cuadra directamente. Si no cuadra, lo cuadras con algún mínimo por ahí de veterano, etcétera, lo cuadras. Al final sería Chris Paul y Jonathan Kuminga por Pascal Siakam. Apelo, ya está. Chris Paul, Jonathan Kuminga, Pascal Siakam. ¿Quieres meter la primera ronda? Que por rondas no sea, ¿vale? Pero esa sería la opción también de quedarte con el alero, quedarte con Wiggins y traer a Pascal Siakam sin traer a Gary Trent. ¿Qué pasa aquí? Repito, tienes que quitarte el contrato de Andrew Wiggins a largo plazo si quieres renovar a Clay Thompson y a Siakam en verano. Ese es el tema. Por eso meto a Chris Paul y meto a Andrew Wiggins en todos los traspasos para quitarse a Andrew Wiggins y su contrato de cara al futuro. De cara a esta temporada, maravilloso quedarse con Wiggins si viene Siakam y tal, pero de cara al futuro vas a tener complicaciones con el contrato de Andrew Wiggins. Pasamos a Laurie Markkanen, pasamos a Utah Jazz. Aquí tengo tres posibles también traspasos. Estamos hablando de Laurie Markkanen, Kelly Olinik, que está el último año de contrato y que tiene pinta de que lo van a mover sí o sí. Espérate que no salga hasta cortado, ya veremos qué pasa, pero no se lo van a quedar. Y le vendría muy pero que muy bien a Golden State Warriors, un pivot con tiro, lo mismo que Markkanen. Y Chris Dan, lo hemos metido ahí para cuadrar, para cuadrar salarios. Y bueno, pues al final es un jugador que es un base defensivo, que tiene sus cositas, pero que es un año de contrato, 2,5 millones, por cuadrar salarios si no, no salía. Andrew Wiggins, Kevon Looney. Claro, si tú te traes a Olinik y te traes a Markkanen, ¿para qué quieres a Kevon Looney? Teniendo ya en la rotación a Markkanen, a Dreymon Green, que serían tus titulares, y a Kelly Olinik desde el banquillo, incluso a Saric. No quieres a Kevon Looney para nada, se le da un aplauso, una despedida maravillosa. Ha sido buenos años de Kevon Looney en los Warriors, pero lo mandas para Utah. Y Jonathan Kuminga, vamos a ver, el intocable, ¿no? O sea, se hablaba de Laurie Markkanen, que era intocable. El intocable ahora mismo en los Warriors, el que no quieren dar, es Kupinga. Es Kupinga, o sea, podríamos hablar de que si es Klay, de que si es Wiggins, de que si... No, no, no. El intocable ahora mismo en Golden State Warriors, se entienda la palabra intocable, porque es tocable, pero que se entienda, el que no quieren soltar, el que más valor tiene para los equipos, sobre todo para equipos en reconstrucción, etc., como pueda ser Utah o Toronto, que son equipos en reconstrucción, pero muy sana, muy competitiva, es Jonathan Kuminga. Entonces, tú tienes que dar a Jonathan Kuminga. Es que vas a tener que dar a Jonathan Kuminga. O sea, ya quieras a Siakamo, ya quieras a Markkanen. Si no lo das, va a ser muy complicado. Vas a tener que dar a Moody, vas a tener que dar rondas de draft, y que te lo acepten, y que te lo acepten. Wiggins, Kevin Looney, Jonathan Kuminga, volvemos otra vez. Te quedas sin alero defensivo. Lo mismo de antes, pero es la pieza a pagar, ¿no? Es el momento a pagar porque tú consigas a un jugador como, y ojo, Olinik muy bien, Dan muy bien, pero como Laurie Markkanen, que me parece el fit perfecto para unos Golden State Warriors que necesitan un anotador de siete pies, que tenga triple, que tiene más que Siakam. Ahora luego los comparamos y vemos quién le vendría mejor. Markkanen en los Warriors puede ser muy, pero que muy, pero que muy vasto, ¿eh? Muy, muy bueno. O sea, lo veo perfectamente. Es un fit maravilloso. Creo que la pareja Markkanen-Dremont Green en el 5 y en el 4 es maravillosa, maravillosa. Juntarlo con un alero, ya veríamos quién. Oye, Klay Thompson, Chris Paul y Curry. Según este traspaso sería así. Si al final acabas quedándote con Kuminga o con Wiggins, pues pones en alero a uno de los dos y luego pones a Klay en el 2, que para mí sería lo mejor, poner a Klay en el escolta, no en el alero. Y Curry me parece un quintetazo. O sea, lo de Markkanen, sobre todo con su tiro de 3, un tío altísimo con esa movilidad. Me parecería un fichajazo tremendo, un golpe encima de la mesa de los Warriors y un cambio total también de estilo y de todo. Que creo que les vendría muy bien, la verdad, y que yo lo haría. Yo iría por Markkanen sin dudarlo. Aquí quito a Wiggins. Al final te acabas quedando a Wiggins. ¿Por qué? Porque yo iría por Markkanen por diferentes factores, que ahora hablamos. Pero uno de ellos es que te quitas, te quitas el problema de renovarlo en verano. Porque todavía le quedan dos años de contrato y ojo, fijaros qué baratito. El problema lo vas a tener dentro de dos temporadas. Pero no este verano, sino el siguiente. No pasa nada. Este verano todavía tienes margen para hacer otro despaso por Wiggins el año que viene. Ya veremos cómo renova a Klay Thompson, qué pasa con Chris Paul. Tú puedes hacer espacio de aquí a dos temporadas para renovar a Lory Markkanen. Ese problema que tiene Siakam, que es que lo tienes que robar dentro de unos meses en verano, no lo tienes con Markkanen y encima es que son solo 17 bienes. Por lo tanto, salarialmente los Warriors aman a Lory Markkanen. Y además creo que en cuanto a Fit es mejor que Siakam para los Warriors. Por eso yo me lanzo hacia Markkanen. Chris Paul, por el tema de salarios al juntar a Markkanen más Olinic. Ahí te lo lanzas. Kevon Looney, lo que decíamos antes. No lo quieres para nada ya. Y Jonathan Kuminga, otra vez. ¡Ojo! Con la primera ronda. Lo único que hemos cambiado aquí entre el anterior traspaso y este es Andrew Wiggins por Chris Paul. Lo estáis viendo, ¿no? Andrew Wiggins por Chris Paul. Ya está. Y bueno, hemos cambiado a Talen Horton Tucker, ¿no? Así, por Chris Dunn. Bueno, no creo que sean puntos clave, ¿no? De una negociación. Chris Dunn, Talen Horton Tucker va a dar un poco igual. Tal, no sé a quién preferirán, supongo a Dan, pero ya no lo sé. Wiggins, Chris Paul. Bueno, pues ahí ya lo que quieran ellos, ¿no? Supongo que los Warriors en este traspaso con Utah Jazz quizás sí que le prefieran esta situación. A Wiggins, no tengo problema. Ya veremos, ¿no? Te doy a Chris Paul. Claro, sigues dando a Kuminga y sigues dando una primera ronda que es lo que le da valor al traspaso para Utah Jazz. Es Kuminga y esa primera ronda, ¿no? Kuminga y esa primera ronda. Interesante este traspaso. Y para terminar, pues un traspaso sin Olinik, ¿vale? Sin Olinik. Ya está. No damos a Olinik. No queremos dar a Olinik. Markkanen, Talen Horton Tucker y Chris Dunn. Los dos que he puesto antes. Por cuadrar salarios, repito, no por otra cosa casi. Que si se pudiera hacer sería un Markkanen por Chris Paul, Jonathan Kuminga y una primera ronda. Pero hay que meter algo ahí para cuadrar cosas. Chris Paul, Jonathan Kuminga, el intocable. Ahí se queda Kuminga y la primera ronda. Que es lo que van a quererlos. Es lo que van a ver con buenos ojos desde Utah. ¿Suficiente o no para hacerse con Markkanen? Eso ya, que diga Utah Jazz. Yo creo que no. Yo creo que no sé si va a ser suficiente para hacerse con Markkanen. Es más, quizás tengan otras ofertas mejores por Markkanen. Aunque sí que es cierto que ese contrato de 17 millones complica las ofertas mejores por parte de otros equipos. Interesante, interesante también este traspaso sin dar a Wiggins por parte de Golden State Warriors y Utah Jazz. Confirmado queda un anotador, un pívot anotador que abra la cancha, que sea la segunda espada, la segunda estrella de estos Golden State Warriors de cara también al futuro. Al lado de Stephen Curry, pasando a Clay Thompson y a Draymond Green a ser más secundarios. Siakam, Markkanen. Siakam o Markkanen para Golden State Warriors. Por un lado, siakam, el fuego, quizás un poquito más defensor, puede ser menos tirador que Markkanen. Markkanen abriría la cancha que da, vamos, es que da gusto pensar solo en una pareja Markkanen-Carrie, pero también la pareja interior Markkanen-Draymond Green. Aunque, ojo, también defensivamente y en cuestión de defensa y hacerse grandes, también creo que un Siakam-Traymond Green puede estar muy bien. Aunque el fit, repito, el fit, sobre todo por spacing, sobre todo por tiro exterior, creo que el de Markkanen sería mejor. Y ya, si hablamos de salario, Markkanen 17 millones, no hay que renovarle este próximo verano. Es una gloria bendita para Golden State Warriors. El problema de los 37 millones de Siakam y de además tener que renovarlo el próximo verano puede ser lo que marque la diferencia. Eso sí, confirmado queda, última hora, Golden State Warriors tiene un ojo puesto en Siakam y el otro ojo puesto en Markkanen. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios, te escucho, te leo, básicamente, no te escucho, pero te leo, te leo. Tú si me escuchas a mí, pues yo te leo a ti en los comentarios y, por supuesto, ya sabéis, a reventar a todo el mundo el botón del me gusta si te ha gustado este vídeo. Es el segundo del día, me queda que otro por hacer acerca de The John Temurra y los Lakers, Austin Reeves y tal, que también hay otra movida. Es que vaya tela como tenemos este mercado, ¿no? Justo dos de los grandes comercios o dos de las grandes franquicias que más visualización tienen, ¿no? Que más la gente sigue como Golden State Warriors, son los dos que más mercado tienen en los últimos años de la NBA, Warriors y Lakers. Pues los dos están en el mercado, unos por aquí y los otros con el tema de John Temurra y que si Austin Reeves y tal, que te lo cuento en el próximo vídeo. Gracias a todos por estar por ahí, nos vemos ahí, si queréis. Y si no, mañana en el vídeo diario, con toda la jornada, los partidos y la última hora en el mercado y la última hora que tengamos alrededor de la NBA. Nos vemos. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!